Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Samanes 1. Estamos en el norte de Guayaquil y conversábamos con Elizabeth porque ella dice que tiene temor de pasar aquí por el parque por la falta de iluminación que hay en este sector. Claro, esto es muy peligroso. A mí, por ejemplo, yo cuando salgo a pasar por aquí me da terror. Esto es, pero... Completamente oscuro. Completamente oscuro. Y entonces... ¿A que falta entonces la iluminación aquí? Iluminación, claro, más que nada en las noches. Y que la policía también dé la vuelta por aquí porque existen robos y es muy peligroso. Un control frecuente en todo caso. Bien, hablemos un poco del parque como tal. Si ustedes no limpian este sector, nadie lo puede hacer. No, esto es un caos. Sí, esto es un caos. O sea, está todo sucio, animales muertos, gente que... Muchachos que vienen incluso hasta a fumar por aquí. Da mucho peligro. Escondidos aquí. Escondidos, sí. Completamente peligrosos. A ver, don José, usted me daba más información también. Muchas gracias. Gracias. Quisiera que me acompañe acá, por favor. Aquí vemos muchos escombros. Ustedes tienen que limpiar frecuentemente esto de aquí y tienen que pagarle a una persona para que lo haga. Todos los meses, sí. Todos los meses nosotros nos reunimos y le pagamos a dos obreros para que retiren los escombros. Pero esto ya a veces vienen las personas que bajan desde arriba y van dejando desperdicio. Sí, entonces se arma un caos. La pregunta que le hice anteriormente y es importante aquí. ¿No hay un comité de repente que regule esto, que controle eso, supervise? Entonces, ¿el municipio de repente nos ha dicho vamos a regenerar este parque y organizamos un comité para que ustedes mismos como ciudadanos colaboren? Bueno, nosotros no hemos organizado, es decir, que nos organice el municipio. Nosotros hacemos la limpieza, contratamos a hacer el riego, nosotros colocamos los accesorios que a veces constantemente se sustraen personas que no son aquí del sector. Pero el municipio en todo caso entonces no se ha hecho cargo. No, no, no se ha hecho cargo. Desde que lo construyó, ahí lo dejó abandonado nada más. Me dice que por lo menos tiene 10 años aquí. Pero ellos justamente viven aquí, en este sector aledaño, en el conjunto Elizabeth, en Samanes 1. Esta es la información que tenemos. Es importante que usted denuncie cualquier anomalía que ocurra en su sector o cualquier necesidad que tenga. Así que escríbanos a nuestras redes sociales. Que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!